Amigos, llegamos con la misión número 117 de A Tiro del Gip. Tenemos los play-offs de los Leones, la Liga Yucateca, el cuadrangular de softball y también los play-offs de la Liga Motulenia. Comenzamos. Vamos con los play-offs de la Liga Mexicana con gran actuación de Marco Quevedo en el centro del Diamante que maniató por completo a los Piratas de Campeche. Los Leones de Yucatán se llevaron el sexto juego de la serie, cuatro cadenas por cero en el Parque Jucultán y forzaron el séptimo partido en busca del pase a la final de la Zona Sur. Fue un partido cerrado en donde las fielas anotaron su primer caballero con elevado de sacrificio de Israel Núñez que hizo anotar a Kevin Flores. Y la pizarra se colocaba una por cero. De esta manera se llegó hasta el octavo episodio en donde Luis Alfonso García enganchó una recta de Fernando Nieves y la depositó detrás de la barda del jardín izquierdo con dos en los senderos. Y sepultó las aspiraciones de los piratas al poner la pizarra cuatro por cero. Adam Rafer se hizo cargo del noveno episodio. La derrota fue para Jorge Luis Castillo. Botanas el Mariachi, el número uno. Los creadores de los jardinachos, encuéntralas en 7 Eleven, Super Aquí y Super Bodega. Pedidos al teléfono 941-6765. Y también estamos en la Liga Yucatán, Botanas el Mariachi. Vámonos con el séptimo juego de la serie ante un repleto Parque Cuculcán. No había mañana para leones y piratas. Por las fieras escaló el montículo. Jonathan Castellanos y por los piratas lo hizo. Rolando Valdés en el cierre del primer episodio explotó el fusín de Jesús el Cacao Valdés. Al atizar descomunal vola cercas con un abordo. Y las fieras tomaban la delantera dos caderas por cero. Los piratas se acercaron con triplete de Adán Velásquez ante un mal fildeo. Por parte del jardinero derecho José Juan Aguilar. Que hizo anotar desde la inicial a Carlos Colmenares en la parte alta del tercer episodio. Pero en el cierre de ese mismo acto se complicó la vida. Dolando Valdés y Dino Rivera trajo al zurdo Evan McLean. Para que después de conseguir una doble matanza. Le dio la base por bolas al Cacao Valdés. Y recibió imparable al central por parte de Héctor Jiménez. De par de caderas y con una pifia del jardinero central. El Cacao Valdés también se coló al registrador. La pizarra final fue de seis caderas por una. La victoria fue para Castellanos. Y Valdés fue el piche derrotado. Y con esto triunfo de los Tigres. La final de la zona azul empieza el próximo sábado. A las seis y cinco de la tarde en el parque Culcanálamo. La transmisión por la comadre 98.5. Y las imágenes en Cipse Deportes. En la unidad deportiva de los telefonistas se realizó el cuadrangular de softball Dennis Bullion. En donde en el primer partido los cuervos eliminaron de la competencia al equipo de Miami Vice. Y los gigantes dieron cuenta de los atléticos. Así que de esta manera los cuervos y los grandulones se vieron las caras en la final del torneo. En donde los primeros en irse al frente fueron los gigantes con par de caderas en el primer episodio. Anotadas por Noetek y Luis Gómez. Una más la agregaron en el tercer rollo impulsada por Víctor Avilés. Mientras que los emplumados se acercaron peligrosamente con cuadrangular de par de caderas de Luis Pereira. En el quinto episodio. Al encierto del sexto rollo los gigantes cuajaron decisivo rally de tres caderas. Producto de tres dobletes en donde prácticamente se alzaron con la victoria. Ya que los cuervos en su salida amenazaron con tres registros. Pero no fue suficiente. La pizarra final fue de seis por cinco. Y los gigantes se alzaron con la corona del torneo de Nibuli. Cadufe. Mantenimiento y construcción en tabla roca. Electricidad, plomería, carpintería y pintura. Nos encontramos en la calle 55B número 226 por 44 y 42. Francisco de Motejo. Teléfono 285-17-16. Celular 99-92-71-56-20. Email luluduran.com Lonchería Marielena les atiende en sus tres sucursales. Ixiná, Macroplaza y Francisco de Motejo. Contamos con servicio a domicilio. Elaboramos de lunes a viernes de siete a tres de la tarde. Y sábados de siete a una de la tarde. Lonchería Marielena. En el campo de la colonia Bojorquez inició la final de la liga. Instruccional y con doblete de Jesús González con la casa llena. En el décimo episodio de los truenos se enfilaron a la victoria. Siete cabalas por dos sobre los diablos. Y con esto se llevaron el primero de la serie. Robert Sosa y Juan Pumar colaboraron a la ofensiva ganadora al conectar par de imparables cada uno. Mientras que por los pingos sacó la casta Daniel Echeverría al batear de 4-4. La victoria fue para René Echeverría y Alfredo Chan cargó con el descalabro. El próximo sábado es el segundo juego de la serie en el campo de la Lázaro Cárdenas a las dos de la tarde. Los peruanos reciben a los diablos en busca de levantar el banderín de la liga instruccional. Granjas Kaki. Siempre fresco, siempre rico. Estamos en la calle 65, número 223, por 6 y 8, Colonia Sarmiento. Telefono 929-0077 y 940-2070. Y sus sucursales en Campeche, Cancún, Ticimín, Valladolid, Osuscap, Chetumal y Cadillapuerto. Visita www.kaki.com.mx. Siempre fresco, siempre rico. La línea más completa de productos para tus ojos solo en Opticapavías. Sucursal Pensiones. Conoce los nuevos modelos de lentes deportivos, además de lentes de contacto y de armazón. Somos distribuidores autorizados de la marca Oakley, examen de la vista gratis y meses sin intereses con tarjetas participantes. Nos ubicamos en la calle 11A, número 373, por 50 y 52, Residencial Pensiones. Muy cerca de Plaza Las Américas, Opticapavías, sucursal Pensiones. En los play-offs de la liga motuleña de segunda fuerza en el campo, Víctor Salveira Pacheco de Canacín, doblete de Carlos Correa, mandó al plato desde la intermedia a Yogi Balanco con la cadera que dejaba tendidos en el terreno a Granjas Kaki y le daba el triunfo a los cardenales de Canacín, 11 caderas por 10 para nivelar la serie y forzar el tercer partido. El cardenal Abelardo Ortega le sonó a la canica de 5-4 encabezando la ofensiva emplumada y por los granjeros, Alfonso Gravis conectó par de dobletes el próximo domingo. El tercero de la serie será en el campo de Techo en donde saldrá el campeón de la zona. Instalaciones electromecánicas integrales, proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión, instalaciones residenciales e industriales. Estamos a sus órdenes en la calle 49, número 471 por 47 y 37 diagonal, Colonia, Brisas del Norte. Teléfono 99-91-75-92-44. Instalaciones electromecánicas integrales. Vámonos con la Liga Yucateca en el campo de la Colonia Bojorquez. Los memos de Fama Deportes cobraron venganza de los jaguares de la Guadi al vencer los 6 caderas por 3 y se mantienen de líderes en el grupo local, mientras que los senadores de la Morelos derrotaron a los rookies de la Madero con el score de 8 caderas por 2 en el campo. Laúl Medina, un de ticulos artesanos, contaron con el efectivo picheo de Joffrey Martínez para vencer por blanqueada a los pibrones de progreso y con esto comandan el grupo foraño. A su vez, los cachorros de Oshkushcap y los diablos de la Bojorquez dividieron honores en la doble cartera que se jugó en el campo. Julio Matos de la Capital Naranjera. En la reanudación del primer cotejo, los pingos se quedaron con la victoria 3 por 2 mientras que en el segundo choque, los de casa salieron con la victoria 8 caderas por 7 en la sexta jornada de la Liga Yucateca de Primera Fuerza. Fama Deportes, todo para el deporte, en las mejores marcas, con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle 65, número 443 por 48 y 50, Colonia Centro, teléfono y fax 923-5128 y meyfamadeportes1.com.mx Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos y estamos también en la Liga Yucatán. Fama Deportes. Y en la Liga de 40 y más en el campo de Cordemex, los bucaneros siguen su paso invicto en busca del tricampeonato y en esta ocasión vencieron 11 caderas por una a los lobos del Tecnológico de Mérida. El pitcher ganador fue el zurdo Luis Irigoyen quien tenía como contrapelo a Rafael Rodríguez. Así que la victoria para los bucaneros, 11 caderas por una. Artículos deportivos, Toro 12, Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, godas, spikes, ropa, underarmor y nai. Encuéntranos en la Liga Yucatán y al teléfono 99-92-7103-78 email torpedose arroba hotmail punto com Y vámonos con el softball de la esperanza con tres cuadrangulares de Dagoberto Mena los solos vencieron 10 caderas por 4 a los potros Jorge Castro también se fue para la calle por los ganadores mientras que el triunfo se lo embolsó Roger Mena y la derrota la cargó Jorge Escalante esto fue en el softball de la colonia Esperanza ganaron los solos 10 por 4 a los potros Esto fue todo en la emisión número 117 de Atiro de Gita estamos a sus órdenes al teléfono 99-91-52-86-20 con Diego Díaz y recuerden que este fin de semana inicia la final del sur en el parque Cuculcán Leones de Yucatán recibiendo a los Tigres de Quintanado a disfrutar del Valle de los Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!